Pasando a otro tema, yo veo esto muy desagradable. Este muchacho ha sonado mucho por su dinámica de brincando en la tarima, subiéndose a los postes de luz, a la cosa, cantando su bachata muy bien. Pero llegó a una ratería muy fuerte. Eudis, el Inversible, se baja los pantalones en pleno show. Se dejó llevar por el ambiente y de manera inesperada bajó sus pantalones y su ropa interior, acercándose de manera atrevida a la joven que realizaba bailes provocativos al comparte de su música, que se sacó su cosa para afuera, él. ¿Qué? ¿Qué? Acercándose las cosas muertas que tenía ahí. Señando, una falta de respeto, espectáculos públicos. Tiene que sancionar ese hombre, rápido. Y viene para acá. Eudis, el Inversible. No, 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 tiene que hacer algo, espectáculos públicos. Además son los urbanos que ustedes quieren ponerse loco. Cuando hacen algo, una falta de respeto. Y ella también. Claro, una falta de respeto. Eudis, el Inversible, muy bien iba. Muy bien, toda la patronal le canta a él. Todos los eventos públicos lo buscan porque el tipo hace un show. Una falta de respeto porque ahí había niños. Ahí había gente que no querían verle esos muertos a usted. Esa tripa, ¿eh? Que nadie tenga eso. ¿Cómo usted viene a pasarse de contento a usted sacar ese tornillito, eh? Pirulo. A pirulo para afuera. Como pirulo. Así le dice mamá. ¿Eh? Un gasoil cualquiera. Pirulo. ¿Eh? No, no. Atención, espectáculo público. Atención, espectáculo público. Ese hombre hay que sancionarlo. Oje, puede. Pero cuando viene a ver la cuesta una mujer. Que es que la mano de toquicha. Ah, ayer. La mano de toquicha. Que es cierto que el otro día porque salía un ching en cuero ya de una vez, la mandaron a barrer y la begui de todo y di que es no grata. Pero entonces aquí nos ponen una sanción. No se ha hablado de eso. De verdad. ¿Me entiendes? Ay, sí, porque esa patrona le van niños. Una gran cantidad de niños. Una gran cantidad de niños. Y le sacó su cosa. La espada. Pirulo. Le se enfundó. Le copeta. Dijo, ¿eh? Quería tirar para el tiro. No, porque meten. Mete, van a sendero del demonio. Ay, el diablo atacó. Ahí fue. La va a dejar pasar. Le dijo la mente. No le pasa a esta que te va a servir. Está así. Entonces aquí se debe hacer algo. Ay, yo gozo de este programa. Dios mío. Está picando eso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Quiero aquí también. Sí, no. Villalona defiende todo. Muchach. Ahorita dice que está bien. No, no. Llegó a los otros días. Y que. Me lo apuntó. No llegaba a saludar a la gente. Sí. Miren eso. Sí. Sin saludar. Ay, camela. Por salud. De Villalona. Usted llegó. Bueno. Picante. Bobo. Oye, Agasoy. Agasoy. Mira. No apoya esa vagamundería, Agasoy. Dios mío. Pero es verdad, increíble. Pero hay que tener, tienen que tener un poquito más de cuidado los organizadores de tipo de fiesta. Inmediatamente de que vio, a pesar de que usted le está pagando como quiero, usted le pagó para un show de música, no un show de plebería, ni de te enseñando nada. Tienen que medirse. De una vez apaguen todo. Y ya. Bájalo. No baje, baje ese día. Como hizo el padre, que bajó a la jaza. Así mismo. Claro. Es que eso, señores, abierto para todo público. Eso no se hace. Baje ese día ahí, le digo a la jaza del padre. Claro. Este hombre viene y saca. Eso no es lugar. Eso no es lugar para eso. Entonces saca la acuadión. ¿Tú entiendes? Esto no me puede. Esto me va a poner mal a mí un día de esto. Esto es lo que se llama un merengue. 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 Vamos con la tripa afuera. Ay, Dios mío. Vamos.